Kibilsim y Homer se casan en el final de temporada de Sorbete de Arándanos, pero un accidente de tráfico trae nuevas sorpresas. Se ha publicado el nuevo tráiler del esperado final de temporada de la serie más vista de los viernes por la noche, Sorbete de Arándanos. En la introducción en la que KVLCM y Homer se casan, las llamativas imágenes de ambos impresionan profundamente a los espectadores. Mientras Nursema y Umut viven momentos románticos en su hogar como una pareja feliz, la llegada de los agentes de la ejecución hipotecaria a casa hace que el dúo se enfrente a su primera gran prueba. El hecho de que Dogal le diga me divorcio de ti. A Fati delante de toda su familia marca la introducción. Tras este bombazo, el accidente de tráfico de KVLCM y Homer corta la respiración. Mientras todo el mundo se conmociona al saber que hay un muerto y un herido en el vehículo, un final de temporada lleno de sorpresas espera a los espectadores. KVLCM y Homer, que dejaron atrás los días problemáticos en su relación, se fueron de vacaciones breves y renovaron el amor. Aunque Homer y KVLCM vivieron un suceso desagradable que no esperaban en el hotel donde se alojaron, esto no estropeó la felicidad de los enamorados. Abdullah, que se enteró de que Fati se veía con Aileen, advirtió a su hijo de que no podía continuar esa relación. El reflejo de la tensión de Abdullah en casa hizo sospechar a Dogal, que estaba seguro de que Abdullah se había enterado de la relación de Fati con Aileen y pidió ayuda a Aleph. En el episodio en el que la distancia entre Doga y Fati creció, Fati intentó llegar de nuevo a Aileen porque se consideraba responsable. Fati, que quería poner fin a esta relación ayudando a Aileen, fue a la galería. Nilay fue la persona que vio la polémica conversación de Fati y Aileen. Por otro lado, Aleph hizo una oferta a Aileen jugando a las cartas abiertas. Aileen aceptó la oferta de Aleph de llevarse a los bebés de Doga. La familia de Umut vino de Ankara para reunirse con los Hunals. Tras la tensa velada de encuentro, llegó a la pantalla el esperado día de la boda de Nursema y Umut. Después de la boda, en la que se vivieron momentos emotivos de Nursema y Umut, las familias se reunieron para cenar. En la impresionante escena final del episodio, Abdullah ayudó a Aleph, cuyo collar se había caído. La reacción de Pembe, testigo de la cercanía entre Abdullah y Aleph, marcó el final del episodio.